Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño Que loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Que ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Estimado amigo Hermes Antonio Varillas Labrador Gracias por darme la oportunidad De poder enviarle esta nota de voz Para hacerles partícipes del gozo De la creación de la rima JB Y lo significativo de estos primeros 15 años de vida Realmente, la creación de la rima JB Vino de la necesidad de modernizar Podríamos decir El espectro de estructuras estróficas Con las que los poetas podíamos expresar Todo lo que llevábamos dentro de nosotros Así pues, tras largos meses de prueba y error Tras largos meses de estudiar De qué manera podía innovar dentro de la poética mundial Pues no era suficiente unir algunas estrofas conocidas Llegué a diseñar lo que hoy se conoce mundialmente Como la rima JB Una estructura que ha cautivado ya A miles de poetas de todo el mundo Dando origen al JB La primera vanguardia poética del siglo XXI Y hoy en día Tras 15 años de camino de esta estructura estrófica Me siento muy orgulloso de haberla creado Pues siento que era imprescindible hacerlo Ya que son tantas las buenas opiniones que tengo sobre la misma Alabando todas sus bondades Su facilidad de composición Y su armonía y musicalidad Que es innegable que fue todo un acierto El día 18 de junio Día en que liberé por primera vez La primera documentación formal De composición de poemas en rima JB Es un hito histórico Que todos los jotaveros anualmente celebramos Y que espero que en breve sea oficial A todos los niveles Un gran abrazo amigo mío Y viva la rima JB Muchos se preguntarán ¿Qué es la rima JB? Cuando se habla de música Se puede hallar que existen muchos géneros Música clásica Música folclórica Música pop Música romántica Casi infinita la cantidad de géneros Y aires musicales De acuerdo a una interesante clasificación Un poco incluso De acuerdo a su génesis Y evolución en el tiempo Con la poesía Ocurre algo no tan similar Pero los tipos de poesía Los podemos diferenciar Por el número de versos En estrofas Pareados Tercetos Cuartetas Liras Octavas reales Décimas Sonetos Ovillejos Puntos suspensivos Por la medida De esos versos De arte menor Y arte mayor Arte mayor En decasílabos Alejandrinos Etcétera O arte menor Octosílabos Entre otros Y de la presencia O ausencia De la rima Asonante Y consonante Hablamos incluso De versos libres Todo lo anterior Nos permite Hacer referencia De muy conocidas Y bien definidas Estructuras Estróficas Por siglos La rima JB Es una Muy novedosa Estructura Estrófica Con apenas 15 años Fue un 18 de junio En que Juan Benito Rodríguez Manzanares Su creador Dio a conocer Esta nueva Propuesta Mediante Una documentación Formal De composición De poemas En rima JB En dicha Documentación Se lee Textualmente La rima JB En sus Once versos Incluye además De dos pareados Y un cuarteto Una nueva Estructura Y modelo De estrofa Completamente Nueva El Terzo El cual Es una Estrofa De tres Versos Que no rima Como lo hacen Los tercetos Conocidos Sino que rima De una manera Especial Personal Única Y característica Es decir Con el primer pareado Con el cuarteto Y con el segundo pareado En ese mismo orden Confiriendo A los poemas En rima JB Un carácter Propio Único Y personal Salud Audiencia Y equipo Técnico De la radio KNB Internet De San Francisco Estados Unidos Soy Jaime Eduardo Rojas Mora Un docente De español Literatura Pensionado Poeta Cuentista Ensayista Historiador Folclorista Decimero Músico Y compositor Oriundo Y residente En la población De Barranco De Loba Un pueblo Riano A orilla De la Magdalena En el departamento De Bolívar Colombia Desde donde Felicito Efectivamente A la rima JB En sus quince Primaveras Y a su creador El poeta Juan Benito Rodríguez Manzanares Me uno A este programa Conmemorativo Con unas rimas JB Pero Musicalizadas Las cuales Títulé Mil Felicitaciones Rimas JB Y les comparto A continuación Títulé Gracias junio provechoso, gracias junio provechoso Pariste algo muy grandioso La sustancia paternal, la aportó un hombre genial En su valencia natal, con innovación total Claro Juan Benito fue, con tal antes un merced Claro Juan Benito fue, con tal antes un merced Dieciocho días gloriosos, quince años de rol mundial De la rima J.B. Dieciocho días gloriosos, quince años de rol mundial De la rima J.B. Es importante de veras, es importante de veras Por poéticas escaleras El Orbe da las razones, evidentes las pasiones Continentes de emociones, unen nobles corazones Esa realidad se ve, lo cantó porque lo sé Esa realidad se ve, lo cantó porque lo sé En sus quince primaveras, van mil felicitaciones Pa' la rima J.B. Esa realidad se ve, lo cantó porque lo sé En sus quince primaveras, van mil felicitaciones Pa' la rima J.B. Un fraternal abrazo a todos los oyentes de KNB Radio Internet Y a la vez agradecer por el espacio que nos brinda Para saludar a la quinceañera Rima J.B. Me llamo Ángel Inchauti, poeta jotavero de Paraguay Perteneciente a la vanguardia jotabeísmo Un cálido abrazo a su creador El maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares A todos los compañeros del jotabeísmo Y a todas las personas que aman la poesía Como humilde homenaje a la quinceañera Escribí este poema en rima J.B. Con la variante J.B.A. Que lleva por título Dulce Rima J.B. Oh, dulce rima J.B. Frisol del alma mía En ti yo me derramo para hacer poesía La luz de tu hermosura brilla en el firmamento Es rima que fulgura como vanguardia acento En ti yo vivo y sueño volando con el viento Voy sembrando utopía de puro sentimiento Por el mundo los bardos pregonan tu dulzura La perenne belleza de la nueva estructura Tu ámfora guarda vida, tiempo, amor y alegría Y en sacra sinfonía vistes el nacimiento De una nueva variante que emprende la aventura Viva la rima J.B. Muchas gracias Un cálido abrazo a todos Cordial saludo J.B.A. En celebración de los 15 años de la rima J.B. Me presento Fernando Montaña Lozano Y me permito presentarles mi poema de 4 J.B.A. Con destrambote Doña Rima J.B. en las alturas Feliz Doña Rima estando en tarima Sonriente y sonora cual grácil señora No espera la aurora ni quiere demora La cama caliente pereza no siente La ducha la anima también la emisora que alegra el ambiente Su radio silencia al ver su presencia vestida de gala Cual rápida bala se asienta en la sala Y ve la bengala que cruza el espacio Despacio, despacio En luces cadencia y guiño que exhala Amor de topacio Ya va por la calle moviendo su talle Y todos la miran Algunos suspiran, algunos deliran Y todos se inspiran Hermoso escenario será su santuario Arriba no falle si muchos le admiran su bello vestuario Les muestra la dama su hermosa oriflama Con dulces trompetas de versos acetas y ritmos violetas Escuchen poetas al lado de un té lo que hoy les diré La bella reclama a voces escuetas genial J.B. Lo haré la rima entablado con verso armiñado Muchas gracias Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía en su canal de Youtube Suscríbete y ten acceso a toda nuestra programación cultural y literaria No puedes perdértelo Noches Bohemias de Pura Poesía en Youtube.com Hora de destruiré por el estremol Se uniré por el estremol Dr. Saúd dime, eres un ser y un prefiro Sin demasiado romanticismo Con fraternidad casi es lo mismo Prefiero la cima que un abismo Como autor y autor de periodismo Colmado de dicha y gran fortuño Con tiempo de paz en plenilunio El rico retrato y bosquejo De unión cabal y protagonismo Con noches de intenso nobilunio El próximo dieciocho de junio De placer de estar en jota de ismo Su arco alabo y recio jotejo Sin intervalos de un interluño Lejos del iluso de petugio Como fiel vanguardia del dirismo Con desprendimiento y buen altruismo Al piqueas por reino hay que el bantismo Por nuestra sinergia y el holismo Sin azar en paladre con el vos Gracias a ti por su obra y manejo Con fiel vanguardia del dirismo Con desprendimiento y buen altruismo Al piqueas por reino hay que el bantismo Por nuestra sinergia y el holismo Sin azar en paladre con el vos Gracias a ti por su obra y manejo Gracias a ti por su obra y manejo Mi nombre es Fabio Robles Martínez Y soy de Cartago, Costa Rica Quiero agradecer a la coordinadora Katia Nimoska Barillas De la radio KNB Internet San Francisco, California Por la oportunidad que me da Para saludar a todos los jotaveros del mundo Esta vanguardia poética Que está cumpliendo este año 15 años de existencia Lo voy a hacer con un poema Que dice de la siguiente manera Eminente aniversario Se engalana el calendario Feliz fecha Juan Benito La rima JB es hito Es un momento bendito Maravilloso, exquisito Tendrá grandioso futuro El éxito está seguro El maestro un visionario Proyectado al infinito Venciendo cualquier conjuro Bueno, este es mi saludo poético Para todos los participantes De la rima JB Y agradeciéndole a la radio KNB La oportunidad que me ha brindado Muchas gracias Un cordial saludo a KNB Radio FM Allá en Estados Unidos Que celebran con todos los jotaveros del mundo Los 15 años de esta estructura poética universal La rima JB Creación del maestro valenciano Juan Benito Rodríguez Manzanales Yo soy Gerardo María Giraldo Pérez Conocido como el poeta de la edad de oro Y quien fuera el presidente del quinto congreso internacional de la rima JB Aquí en San Pelayo, Córdoba, al norte de Colombia Qué alegría compartir con ustedes Un poema dedicado precisamente a la rima JB La rima y la caña Un JB encadenado con dos eslabones dodecasílabos La rima JB Enseña a los juglares A diseñar sus aplaudidos cantares Como aquellos aires hermosos de antaño Que alegraron ojos de color castaño Y que aún declaman con gusto cada año En el balcón verde de un cura ermitaño Que brinda a los pobres ñame con pescado Con jugo de caña propia de su arado La toman los niños en varios lugares Como los labriegos que arañan el caño Que al fin de cada año los hacen a un lado La toman los niños en varios lugares Lo abegarran con piña en varios hogares Lo toman labriegos que arañan el caño Y hasta los bandidos que le dan estaño Lo toma un pequeño, lo bebe un extraño Es energizante que no causa daño Que al fin de cada año los hacen a un lado Porque el ñeque al colon le cae pesado La rima JB enseña a los juglares Como aquellos aires hermosos de antaño Que brinda a los pobres ñame con pescado Y sigamos disfrutando estos 15 años De nuestra rima JB Felicidades en todo el mundo Y que Dios nos bendiga a todos Muchas gracias Buenos días, buenas tardes, buenas noches Para el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares Desde la vereda Chaleche, Guatavita, Colombia En sus 15 años de creación de la rima JB Autora Marta Hilda Belandia González Para el gran compositor Jotavero En sus 15 años de cumpleañero Aplausos y bendiciones del cielo Por darnos y acompañarme en mi anhelo Con sentimientos de amor sin recelo Porque el triunfo ha llegado al ar y suelo Todo es mero ha sido superado Entre rimas la musa os ha cantado La emoción de un JB compañero Hace que el mal día Frío cual hielo El espíritu se haya soleado Muchas gracias Muchas bendiciones Noches Bohemias de pura poesía Dirigido por la narradora, difusora cultural, escritora y poeta independiente Katia N. Varillas Desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América Noches Bohemias de pura poesía Es el espacio cultural y literario Que educa y entretiene ininterrumpidamente Todos los días del año Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet Desde la plataforma www.spreaker.com Y disfruta de nuestra variada programación en línea Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Porque soy amor de tango Soy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas de las que doy yo Esa que se empana y que no cesa Se despide la francesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado Millonario empedernido Despreciado para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Soy un puro amor que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas de las que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara no que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Es un placer haber compartido con ustedes Su programa hispanoamericano Noches bohemias de pura poesía Los abraza con el manto del versar Tengan todos un excelente día Gracias Gracias ¡Gracias!